El leopardo. Con una pata enyesada se decidió a hablar. Majestad, este tigre extranjero es la fiera más terrible que he conocido. Cuando yo estaba al acecho para atacarlo, me descubrió, y se lanzó sobre mí, sin darme tiempo siquiera a decir, ¡Viva África! Y ya lo ven, me dejó esta pata en tales condiciones que no sé si tendré que andar con muletas el resto de mi vida. A mí, contó el elefante, me dio un zarpazo tan feroz en la trompa que no puedo tomar mis alimentos más que con cuchara. ¡Qué humillación para un animal de mi raza! Yo no tuve mejor suerte, dijo la serpiente. Quise utilizar la astucia como tengo por costumbre, y esperé a que el tigre estuviera dormido, para clavarle mis colmillos envenenados. Pero el muy traidor estaba despierto, y bien despierto. Tanto que, cuando me tuvo cerca, se abalanzó sobre mí, llevándose la mitad de mi piel, y diciendo esto, titiritó de frío. No sé cómo voy a pasar el invierno así, casi desnuda. Leóncín, por ser el hijo del rey, se sentía más avergonzado que sus compañeros. Pero no le quedó más salida que confesar la verdad. ¿Se acuerdan de la hermosa borla que adornaba la punta de mi rabo? Pues bien, el enemigo me lo cercenó de un solo bocado. Y ahora no parezco ni siquiera un león. Leóncín, se dio la vuelta para que todos pudieran comprobarlo. En efecto, el rabo de Leóncín era como el de un gato casero. Nunca habían visto al rey tan furioso. Son un montón de imbéciles, exclamó. Si yo no fuera tan viejo, les enseñaría a luchar como es debido. En las filas de atrás, sonó una voz débil y dulce. Leóncín, tal vez yo, eh, ¿quién eres? Habla más fuerte, que no se te oye. Digo que tal vez yo pueda conseguir que el tigre nos deje tranquilos. Todos giraron la cabeza para ver quién hablaba. Era la gacela, el animal más indefenso de la selva. El único que no tenía garras, ni veneno, ni arma alguna con que defenderse o atacar. Sus palabras recibieron carcajadas y frases burlonas. ¿Lo vas a matar? ¿O quizá se muera de miedo al verte? ¿Te comerá su cadáver? Ella contestó con mucha calma. Ya saben que soy vegetariana. A ver, a ver, dijo el rey intrigado. ¿Qué puede hacer una gacela que no hayan conseguido los animales más fuertes y poderosos? No lo sé todavía, pero voy a probar. Sin apresurar el paso y sin importarle las burlas, la gacela se alejó. León primero, temiendo lo peor, se puso de pie. A ustedes, dijo, dirigiéndose a los cuatro que habían vuelto derrotados. El tigre los puso en retirada, pero al menos salvaron sus vidas. A ella, en cambio, se la tragará de un bocado. Todos los que se reían momentos antes se quedaron serios, con expresión preocupada. Aunque pensaran que era una insensata, tenían cariño a la gacela y no querían que le pasara nada malo. León primero, corran tras ella, deténganla, ordenó el rey. Pero la madre del elefante herido, que era más vieja aunque León primero, y por eso más sabia, dijo con su voz de bajo profundo. Yo la dejaría. ¿No ves que nosotros no pudimos con el tigre? Protestó Leóncín. Ella contestó con tono de reproche. No seas pretencioso. Eso no quiere decir que la gacela tampoco pueda. Pero está en peligro de muerte, exclamó el leopardo. El rey, poniéndose derecha la corona, decidió. La seguiremos, a prudente distancia. Y cuando sea necesario, intervendremos para defenderla. Deslizándose, entre la espesura silenciosamente, sin abrir la boca y hasta conteniendo la respiración, fueron tras la gacela. Ella, sin darse cuenta de nada, anduvo hasta que divisó al tigre, tumbado a la sombra de un árbol. Los demás se quedaron agazapados, detrás de unos altos matorrales. El tigre abrió un ojo perezoso, pero no se sobresaltó lo más mínimo, ni se puso en guardia. ¿Cómo iba a asustarse de una gacela? Ella continuó avanzando hasta llegar a su lado y le dijo, Nos tienes muy disgustados. El tigre se incorporó, sin dar crédito a lo que oía. No se puede andar por el mundo, dando mordiscos y arrancando pieles, continuó la gacela. ¿Te parece bonito? Leóncín, en su escondite, susurró. Ahora, ahora se la come. Pero se equivocaba. El tigre bajó la cabeza y dijo, No creas que me gusta vivir así. Estoy solo. Unos cazadores mataron a mi familia, allá, tras las montañas. Yo no les quería hacer mal, pero tenía hambre. Tus compañeros me atacaron y me defendí. La gacela parpadeó, pensativa, y sus larguísimas pestañas abanicaron el aire. Y si te dejamos vivir con nosotros, ¿te portarás bien? Los animales que estaban al acecho esperaban impacientes la respuesta. Pero él, azotando la tierra con el rabo, parecía dudar. Entonces la gacela se le acercó más y le dijo algo al oído. El tigre la miró a los ojos. Se puso de pie y le echó a andar tras ella, como si nunca hubiera roto un plato. León primero y sus acompañantes se pegaron una carrera para no ser descubiertos y llegar primero al lugar donde vivían. Allí los encontró la gacela y les contó la conversación que había tenido con el tigre y que ellos ya conocían. ¿Y solo así conseguiste amanzarlo? Preguntó el rey, intrigado por saber qué había dicho la gacela al oído del tigre. Bueno, le dije algo más. Le dije... le dije... La gacela trataba de recordar. Ah, sí, le dije, por favor. Las dos palabras que a nadie se le ocurrió usar corrieron de boca en boca como una fórmula mágica. Hasta la elefantita, que había quedado muda del susto, las pronunció. Después de barritar a gusto y tan fuerte que de la palmera más cercana cayó una lluvia de cocos. Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación Little Bookmates y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de YouTube Crecemos Leyendo Digital. ¡Hasta la próxima!